No me importa ir de puntillas por tu piel Pero no me pidas mal de lo que soy Me la juego a cada instante, ganador o perdedor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Por seguir siendo el esclavo de tu amor Caminar por tu cadera es para mí La mejor de las maneras de morir No daré nada más bello ni más dulce al corazón Que seguir siendo el esclavo de tu amor Que seguir siendo el esclavo de tu amor Y en la noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue viendo estar allí La vida se me escapa hasta tu cuerpo Le digo a Dios que no hay nada mejor Que seguir siendo el esclavo de tu amor La noche mientras duermes me despierto Y mi suerte sigue viendo estar allí La vida se me escapa hasta tus huesos Le digo a Dios que no hay nada mejor Que seguir siendo el esclavo de tu amor Y seguir siendo el esclavo de tu amor ¡El esclavo de tu amor! ¡El esclavo de tu amor! ¡El esclavo de tu amor!